Tres años con un expediente en bienes nacionales tengo yo, esta que está aquí licenciada en Derecho. Tres años con un expediente en bienes nacionales, justamente los años que lleva este gobierno. Hola mis amores, ¿qué tal? Volvemos nuevamente a través de Morro TV Canal 34. Volvemos con los puntos de vista y hay un tema que me ha hecho reflexionar para hacer estos puntos de vista y es precisamente la capacidad que puede tener una persona para ocupar un puesto, principalmente en el Estado. Voy a ser breve. Señores, en estos tres años que tiene el Estado Dominicano, presidido por Luis Abinader, lamentablemente las instituciones, por decirlo de una forma, yo diría que el término podría ser hasta prosaico porque no le cabe otro. Las instituciones se han vuelto una mierda en RD, de verdad que sí. Por el hecho de que... un ejemplo. El de Norte, vamos al señor director que nos ponga las imágenes ahí de la casa a la que le están cobrando. Pasó de que le cobraran 200 pesos a que le cobre 12 mil pesos. Y yo quiero que ustedes miren esa casa para que miren si realmente es posible que esto esté sucediendo en República Dominicana. Pero vámonos, vámonos entonces a lo del tema del agua y Napa. ¡Qué increíble! Una población completa, San Fernando, ha sufrido en carne propia lo que es no tener agua. Y supuestamente es porque colapsó el tanque que suministra el agua potable de Monte Cristi. Pero ¿dónde están las autoridades? Tanto tiempo. Si la gente no se revela, pues no arreglan ese tanque. Y todavía estamos sufriendo de eso, pero las facturas no se detienen. Las facturas las siguen cobrando. Algo que vi que me llamó la atención es que los senadores aprobaron que se va a exonerar de impuestos a las embarcaciones lujosas y a los yates. Pero sin embargo, usted compra una libra de arroz, usted hace una compra en un supermercado y a usted le ponen sus impuestos. Usted compra por internet y a usted le ponen sus impuestos. O sea, es un gobierno de popi, es un gobierno de rico, donde solamente tiene validez la persona que tiene dinero. El pobre solamente se jodió. Una casa de una joven en Judea, creo que es en Judea, pasó de que le cobraran 1.800 pesos de luz a pagar 25.000 pesos de luz. Y uno dice, ¿y será que Andrés Cueto está haciendo no solamente la campaña de reelección de Luis Abinader, sino también está haciendo la de él, con sus aspiraciones, política, cobrándole a la gente así? ¿Y por qué hablo de las instituciones? Pasaporte, está vuelto una porquería. Usted no puede sacar un pasaporte en República Dominicana rápido. Y aparte de eso, le cobran un VIP que nunca se lo dan, que eso es mentira, eso no existe, lo de VIP ya, hace tiempo que no existe. Y que los apagones en República Dominicana están a la orden del día. Ya nosotros habíamos vendido plantas, habíamos vendido los inversores, no usábamos nada de eso. Ahora la gente tiene que volver a lo que ya dejó, porque lamentablemente no hay capacidad. Tres años con un expediente en bienes nacionales, tengo yo, esta que está aquí licenciada en Derecho. Tres años con un expediente en bienes nacionales, justamente los años que lleva este gobierno. Y esa gente son tan inecta que todavía no han podido resolverme un expediente de un terreno. Pero no solamente eso, le hacen una entrevista a una joven talentosa de Montecristi en el tribunal, la acogen para darle el empleo a ella, y por asuntos políticos se lo dieron a una gente en llame que no sabe ni siquiera escribir una firma. Y entonces, ¿dónde quedamos a llegar? Yo no sé el suyo, pero ese es mi punto de vista. Melvis Cabrera, Canal 34, Morro TV. Bye, bye. Chau.